Música Una delegación de la Asociación de Café de Taiwán con 22 empresarios está en el país para buscar café salvadoreño de calidad. Los cafetaleros enviaron 112 muestras y los expertos de Taiwán evaluarán características como el olor y el sabor en las instalaciones de la Cancillería en Antiguo Cunzcatlán. Además de la catación, la Asociación de Taiwán y el Consejo Salvadoreño del Café firmarán un convenio técnico para mejorar el conocimiento en la catación del café. El Salvador exportó 2.41 millones de dólares de café hacia Taiwán y es el tercer mayor exportador de Centroamérica hacia esa isla. Reporto para la Prensa Gráfica, Lourdes Quintanilla.